Con alegría en la cultura desde sus territorios llegaron 1.500 indígenas al Coliseo de Itaires de Itagüí para la jornada de acuerdos participativos y comunitarios programados hasta el 20 de septiembre, tiempo durante el cual las partes abordarán y fortalecerán los acuerdos suscritos en la minga de 2021. En un gobierno que cree en la fuerza de la palabra, que cree en la importancia de construir propósitos comunes, propósitos superiores mediante la palabra, que está convencido de la importancia de construir a partir de las diferencias, hoy estamos felices de recibir a nuestros hermanos de los pueblos indígenas de Antioquia para conversar con ellos, para dialogar con respeto, con altura y construir los nuevos acuerdos con nuestros hermanos de los pueblos indígenas. Los líderes y lideresas indígenas vienen en representación de 226 comunidades y 62 resguardos, mientras que del equipo de gobierno y logístico participarán 400 personas. Primera vez que desde la institucionalidad invitamos a las comunidades indígenas a que vengan al territorio nuestro a negociar, a tratar de mirar la forma como podemos trabajar articulados con ellos y disminuir esa derecha de inequidad existente actualmente con estas comunidades indígenas. La estrategia de corazón bueno para todos de la gobernación de Antioquia ha ido cumpliendo con los acuerdos de 2021, pero estos nuevos diálogos pretenden que la institucionalidad llegue a los territorios y siga fortaleciendo la protección de los derechos de estas comunidades.